Esperanza la cinquista El fútbol de la academia que fue el primer campeón Esperanza la cinquista relatando con pasión Entre todos los equipos la academia es el mejor Con la hechada del milenio nunca se pone más pasión Con esperanza la cinquista todo el fútbol vivió Buenas noches, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos para hacer el sorteo del concurso, en realidad, por el pantalón del señor Neri Domínguez, uno de los jugadores campeones con Racing del año 2018-2019, que todavía sigue en el plantel. Y que, bueno, ustedes han visto recién en la placa que tenían hace instantes nada más. En vivo tenían el pantalón, ¿sí? El que venimos mostrando en Esperanza Racingista. Este es un programa especial que estamos haciendo justamente para que ustedes puedan participar. Así que vamos a dejar que corran algunos minutos para que la gente se empiece a sumar, ¿sí? Este, que empiece a subir también la cantidad de seguidores, de viewers, como para que, bueno, podamos hacer el concurso como corresponde. Se vayan integrando un poco a la charla. Y estamos acá con el amigo, como siempre, este gran hacedor de concursos y también muy odiado por la gente por sus preguntas complicadas, el señor Ricardo Zanoli. Hola, Ricky, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, Ramiro Gregorio? La verdad no son preguntas complicadas. Si uno lee la historia de Racing, son sencillas. La única que tiene que hacer es leer un poquito, asesorarte un poquito, repasar un poquito todos los partidos que jugó Racing, como memorizar los partidos que jugó Racing, jugadores que pasaron por el club, jugadores que se fueron, goles, penales, entrevistas, qué sé yo, hay de todo un poco. Bueno, está en juego el pantalón que usó Neri Domínguez en el partido contra Independiente que le ganamos ahora, por dos tantos contra uno. Ya empezaron los mensajes de la gente, ya empezaron los mensajes de la gente. Hay uno que pregunta, ¿hay sorteo? No, no hay sorteo, es concurso, es concurso. Vas a tener que saber de Racing, vas a tener que participar con nosotros, va a haber una cuota de suerte también de tu lado, obviamente, porque la suerte siempre es necesaria. Como en todos los ámbitos de la vida, para que las cosas te salgan bien, una cuotita de suerte vas a tener que tener. Acá uno dice, bueno, justo lo que me hace falta, el short, dice Alejandro Nieto, acá de, bueno, te lo vas a tener que ganar, vas a tener que saber de Racing para ganártelo. Acá otro más te dice, Ricky, hay un asado de Rosario en tu futuro, por las dudas, por la pregunta, ¿qué vas a hacer cuando llame? Bueno, quiero aclararte que a San Luis con un asado no lo vas a comprar demasiado. Y menos ahora que no puedo comer con sal, así que. Bueno, acá Julián dice, hola muchachos. Otro acá dice, no lo quiero, lo necesito, dice Rodrigo Ventoso. Estamos en Racing 24 también saliendo al aire, estamos en Duplex por la radio de Racing y también a través del canal de YouTube. Por los dos canales estamos ahí haciendo, ustedes van a tener la chance de poder participar en este concurso racingista. Mi viejo los escucha siempre, ahora los escucho yo, dice Julián. Me parece muy bien que te sumes, me parece muy, pero muy bien Julián. Bien, acá viene este Cristian Ezequiel Lamas, dice, no la compliques Richard. Ya están implorando, por favor, que no la compliquemos. Migo Coiro dice, me lo gano. Vamos a ver, vamos a ver si te ganas o no. Acá pregunta un amigo, Florian Jeremías de Palma, dice, hay que llamar, ¿cómo es el formato? Ya lo contamos, estamos queriendo que crezca un poquito esto. A todos los que se van sumando, ya mismo, ya mismo, si ustedes quieren que esto tenga agilidad, ya mismo, ya mismo pongan me gusta. Necesitamos la mayor cantidad de me gusta como para poder arrancar con esto, ¿vale? Así que ya mismo el me gusta, ya mismo también la suscripción al canal para poder participar. A ver, ¿cómo es esto? Me voy a ir fijando yo a medida que pase el tiempo, ¿cómo vienen ustedes? A ver, del otro lado. Ya, 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 me está tardando un cachito ahí en hacer el refresh. Ahí apareció el refresh. Bueno, vamos a ver qué cantidad de me gustas viene. Me gusta 18 me gustas. Hay 27 simultáneos. Vamos con los me gusta. Vamos, vamos con los me gusta. Estamos haciendo esto también para, Agustín va a decir. Espero que no, espero que no, Agustín, porque está bien, vamos a hacer participar todo el mundo, ¿sí? Pero estamos buscando hoy que aparezca la gente más que nada a través del canal de YouTube y no mucho más de eso. Ya te decimos, Florian, ya te decimos. Bueno, la aclaración, que no es un sorteo, sino un concurso. En YouTube dice sorteo, bueno, mal he puesto. Ahora lo cambio yo. Concurso. Ahora lo cambio. Ya que lo dijimos varias veces. Aparte dice gran concurso, dice la placa. Así que ahora lo vamos a sacar. No es sorteo, es concurso. Concurso. Bueno, ya lo cambié yo, Agustín, queda tranquilo. Listo, ya está. Bueno, a ver cómo venimos de gente. ¿Cómo viene la cuestión? Poca gente, che. Vamos, vamos, vamos. 23, no, vamos, vamos, vamos a jugar. Pero para jugar tienen que aparecer más. 29. En la radio, la radio está bien. La radio viene bien, ¿sí? Como siempre, Racing 24 viene bastante bien. Ya lo cambiamos, ya pusimos ahí concurso como corresponde. Este, así que, bueno, nada, vamos a esperar un ratito que se sumen más amigos para que podamos comenzar con el concurso. Bueno, Ricky, ¿cómo es la cuestión? ¿Te gustan este tipo de concursos? ¿Vos participaste en un momento de tu vida de concursos por ropa de Racing, por, no sé, por algo? ¿Llamaste alguna vez a una radio? Nunca. Jamás. ¿Nada? ¿Nada? Nada. Bueno. Yo alguna vez llamé para ganarme algo, ¿sí? Bueno, mi mayor vez que intenté ganar algo fue el sorteo para viajar al mundial, el concurso para viajar al mundial. Pero en ese, en realidad no había preguntas, sino que era un sorteo realmente. Había que mandar cartas directamente a la red en su momento. Y tuve la suerte de ganar al mundial de Estados Unidos en el año 94 y empecé a trabajar un ratito, por suerte con Juan Alberto Badía, pude compartir un rato del laburo. La facilidad que tengo de poder hablar, no muy bien, pero sé hablar inglés, me dio la chance de poder trabajar junto con él y la verdad que estuvo muy bueno. Fue una muy buena experiencia, muy buena experiencia. Muy buena experiencia. Así que sí, participé en algún momento de un concurso para llevarme algo y me lo gané, ¿sí? Eso principalmente, ¿no? A mí me querían anotar en, pero no yo, me querían anotar en tiempo de siembra, pero me negué rotundamente a hacer. ¿Por qué? Porque no, porque no, no me gusta. No me gusta aparecer ni en televisión, ni acá tampoco, no me gusta aparecer. Bueno, si querés te puedes subir un auto y hacer, como hace Tommy, ¿no? La de ese de Tommy, en incógnito. Claro, 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 claro. A ver, para qué, vamos a meterle algo acá, ¿sí? Abajo. Ahí estamos, estamos tratando de, a ver, ahí está. Esto, mira, concurso por el Jordaneri. Madre mía, bien, ¿eh? Qué bien, ya se viene, ya se viene. Queremos juntar más gente. Ahí, en este momento, 28. Miranda dice, me lo merezco, vamos a la academia. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora está ok, dice que cambiamos todo. El viernes a la noche partimos rumbo al cilindro, dice acá un amigo. La filial general Pico presente, Marcelo, vamos con todo. Me parece muy bien. ¿Qué más? Y por ahí se lo gana y se lleva el short de vuelta. Claro. Cuando vuelve a generar el pico. Es verdad. Lo entregamos el sábado, ¿eh? Ahí en la cancha. A los que vayan, a los que ponen en la cancha, le entregamos en la cancha. A los que no vengan en la cancha, decimos lo mismo que dijimos la vez pasada. Nosotros no tenemos una empresa de entregas a domicilio ni nada por el estilo. Ni siquiera de auspiciante. Nos encantaría tenerla. Pero sí, lo llevamos hasta el lugar que nos digan, en realidad, ¿cómo se llama? El correo argentino. Le pondremos el lugar abajo y se lo pagarán ustedes en la recepción. Digo, porque también había algunos que estaban medio enojados, que decían, eh, ¿qué lo están haciendo esto? Lo hacen únicamente para la gente de Capital Federal Gran Buenos Aires. No, no, no. Es para todo el país y para el mundo también. Si quieren participar, nosotros nos encargamos después de llevarlo hasta el correo, al pantalón, para que ustedes lo puedan recibir en sus casas. Y ustedes se hacen cargo. Nosotros conseguimos el pantalón, lo llevamos hasta el correo, nos tomamos el tiempo, el trabajo de hacer todo esto. Y ustedes, del otro lado, ayudan con su parte. Así que me parece muy bien que aquellos del interior que lo quieran ganar también lo puedan hacer. Miranda es Lolo. Sí, está muy bien. Sí, no sé por qué lo dijimos, pero sí. Bueno, está bien. Quiero el short Ciudadela presente. Aguante la academia. Le dice Lucas Díaz, 22. No hay ningún inconveniente. Cachimbeiro empieza a presionar. Dice, si lo gano, es para mi hija Emilia. Ay, se nos hace el romántico. Dase lo que vos quieras, Cachimbeiro. La pregunta tiene que haber, como todo el mundo. Cachimbeiro pregunta del 66, ¿no? Mínimo, mínimo. Vos andás fijándote un poquito. Lili Fidel dice, Rick, ¿es el pagani académico? No, 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 no tiene nada que ver, no, no es Quilombeiro. Este es un amerto, este es un cat. A ver qué dice acá. Ah, pará, pará, una cosa más, pará. Cachimbeiro, vos te ganaste esta camiseta, hace nada, esta camiseta. Así que hoy, por el pantalón de Nery, no se te ocurra llamar, ya te ganaste una camiseta. ¿Qué más querés? Pará un poco, aguantá. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Alguno más que está escribiendo en este momento? No. Se frenó en 30. 30. ¿Con 30 vamos a arrancar? No, con 30 no arranca esto, ¿eh? Con 30 no arranca. Arrancamos a los 50, ¿sí? Dale, dale, arranquemos, arranquemos. ¿Arranquemos, te parece? Sí, se van a sumar, se van a sumar. Bueno, si vos lo decís, si vos lo decís. Bueno, señor operador, del otro lado del canal. Las anote las preguntas, ¿eh? ¿Las anote las preguntas? Sí, sí, para no perderlas. Bueno. Así ya voy descartando. Está bien. Bueno, si el operador, no escucho nada. A ver, poné un poquito de música de fondo. Porque esto que esté así palo seco a mí me molesta bastante, ¿sí? A ver qué tenés ahí vos. No, no, no me pongas eso. No, no, ponme alguna de las otras. Si no, pongo yo. Pongo yo. Vas a recibir vos. Toma, si tenés. ¿Querías música? Ahí estamos. Pongo yo de acá, Agustín. Listo. Bájame música de allá. Bueno, 31. Los comentarios que siguen. La gente que se quiere ganar. Dale, Ricardo, tiene que ir a cenar, me dicen. Eh, Cristian, ese quien nada más. Lautaro, no, le dice. Dale, que la quiero. Ahí está el operador también que se quiere rajar. Este, jajá, vamos. Poné un poquito de rock. Ahí le pusimos un poquito de rock de fondo. Hay un llamado, tenemos al aire, ¿eh? Pero no saben lo que tienen que hacer. La gente llama y no sabe lo que tienen que hacer. ¿Querés que lo atendamos? Le preguntamos de qué querés. Porque, claro. ¿Qué es lo que querés? Si no sabés lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, ahí está el teléfono. Nos tienen que llamar. 11 53 82 35 01. 11 53 82 35 01. ¿Qué van a hacer mal? ¿Van a decir hola, Susana? No, no tienen que decir hola, Susana. No, no, no. No es un concurso de ese estilo. Van a tener que saber dos cosas. Uno, como siempre, Sanoli tiene una pregunta para hacerles. Va a hacer el filtro como para posteriormente poder jugar al nombre de la bolsa. Acá adentro vamos a poner un nombre. Vamos a poner acá, mirá. Vamos a ampliar un poquito. Acá adentro vamos a poner un nombre, como siempre, en la bolsa de Racing. Lo estoy escribiendo en este mismo instante el nombre. Ustedes tendrán la chance de hacer una consulta. Nosotros podemos responder sí, no, blanco, negro. No más de eso. Y en la consulta ustedes podrán ir deduciendo quién es el nombre de la bolsa. ¿Ok? ¿Quién es el nombre de la bolsa? No hay un nombre muy raro. ¿Sí? No hay un nombre muy raro. Se lo quiero decir por las dudas. Y es un jugador que jugó en Racing muy recientemente. En la década del 10. ¿Sí? En la década del 10. ¿Ok? Del 2010 al 2019. Perdón, 2009. ¿Está bien? Entre el 2010 y el 2009 jugó en Racing. ¿Ok? Así que lo estoy escribiendo en este mismo instante. El nombre. Y acaba adentro de la bolsa. Adiós. ¿Listo? Bueno. Nombre de la bolsa. 11-53-82-35-01. Primero oyente en línea. Hola. Hola, Rama. ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Fede. Fede de Villagrespo. ¿Cómo es tu nombre? Federico. Federico. Federico de Villagrespo. Correcto. Bueno. ¿Edad Federico? 29 años. 29 años. 29 años. Muy bien. Te dije mal yo algo recién. Entre el 2010 y el 2019. Así fue la cosa. Ah, ahora sí. ¿Está bien? Federico. Bueno, Federico. Vas a tener una pregunta previa. ¿Vas a tener una pregunta previa? Entre el 2010 y 2019. Sí, perdón. En acá otra vez. Mirá. Juan Manuel Simeone. Qué apellido que tenés, papá. Qué pedazo. Mirá. Para que vean que no miento. Ahí se fue. Sí, 2010 y 2019. Eso fue lo que quise decir. Sí, sí, sí. Bueno. Federico. La pregunta de Sanol y la siguiente. A ver. No se la quiero hacer tan difícil. A ver. Sí, sí, sí. ¿Cuántos goles hizo Leonardo Torres en el 2001? En todo el campeonato, obviamente, ¿no? Leo Torres. Jugador de Racing 2001. Vamos. Me acuerdo. Hizo un gol a Chicago. En el 4 a 4 en Cancha de Vélez. Fui. Me la voy a jugar por tres goles. ¿Tres goles dijo? No. Está equivocado. Amigo Federico, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Que seas feliz. Chau, maestro. Chau, chau. Federico quedó out. Otro que está queriendo participar. 11-53-82-35-01. Hemos quedado con poquita gente. Veníamos con ciento y pico. Se cortó Esperanza. Y pensaron que no volvíamos. Estamos acá. Estamos haciendo un sorteo por el pantalón de Neri Domínguez. Tienen que llamar. Vamos. Hola. Hola, hola. Rodrigo de Floresta. Rodrigo de Floresta. Rodrigo, querido. ¿Tenés ganas de calzarte el pantalón de Neri? Me mueve nada, amigo. Bueno. Vamos a ver si te da. ¿Cuántos años tenés, Rodrigo? 20. 20 años tiene Rodrigo. 20 años. 20 años. Vamos con la pregunta para Rodrigo. Vamos con la pregunta. La pregunta es la siguiente. Filtro. Este es el filtro. Después tenés para jugar al nombre de la bolsa. Vamos, dale. Dale, dale. Bueno. ¿Te acordás del partido que Racing le gana a Independiente 2 a 0 en cancha de Racing con goles de Auche y Teo? ¿Te acordás del partido? Sí, con Ruso de Técnico. ¿Cómo? Con Ruso de Técnico, sí. En clausura 2011. Sí. Bueno. ¿Quién era el arquero de Racing? Vamos a las preguntas de Sanolín. Vamos a las preguntas. ¿Quién? ¿De Oliveira? De Oliveira, dijo. No, está equivocado. Dios mío. Ah, y era el paraguayo, ¿no? Sí. Exactamente. Chao, maestro. Chao, Rodrigo. Un abrazo. Un abrazo. Ay, Dios mío. Qué difícil se hace. Pasar el filtro para empezar a jugar encima, nada más. Bueno. 11, 53, 82, 35, 0, 1. Suscríbanse al canal de YouTube. Sigan participando. Bueno. La gente está ahí soplando un poco en el canal de YouTube. No soplen, che. No sean botones, no sean vigilantes. Bueno. Vamos a ver quién está. Hola. Hola. ¿Ramino? Sí, señor. ¿Quién habla? Lucas, de Caseros. Lucas. Sí. ¿Cómo te vas? ¿Todo bien? Perfecto. ¿De dónde me dijiste que sos? De Caseros. De Caseros. ¿Cuántos años tenés, Lucas? 30. Perfecto. 30 años tiene Lucas. Pará, antes de la pregunta. ¿Estás escuchando por YouTube? Después tengo una pregunta. Puedo participar, ¿no? Porque yo había ganado la otra vez el libro de Chaco Cárdenas. De Chaco Cárdenas. Pará, Lucas. ¿Vos sos el que vive en Santiago del Estero? No, no se ve. ¿En Caseros? La pregunta de Sánchez Cárdenas, ¿no? Sí, pero me dejaste de clavo, ¿eh? Porque yo llevé el libro. Me dijeron que no lo fuiste a buscar, Picarón. Ah, porque yo no te había avisado. Disculpame. Bueno, para el cosa, bueno. Yo tengo un estudiante y arreglamos todo el día. Dale, Lucas. No pasa nada. No pasa nada. Escuchame una cosa, Lucas. ¿Por dónde estás escuchando? ¿Por la radio o por YouTube? Por YouTube. Por YouTube. Ok, perfecto. Bueno, Lucas, la pregunta es la siguiente. Dale, vamos. Sanoli. En el 2014, campeonato de Diego Coca, Racing sumó más puntos. ¿De local o de visitante? ¿Cuántos puntos tengo para contestar? Ya, ya. Uno. Dos. Tres. Cuatro. De local. Cinco. ¿Cómo? No, no. Está equivocado. Local, dijo. Dijo local. Se equivocó. Visitante sumó. 19 puntos de local y 22 de visitante. Sí, quería. Chau, Lucas. Un abrazo grande. Chau. Chau, maestro. Chau, chau, chau. Son preguntas fáciles, eh. Aparte era una moneda al aire. Me dijo, ¿cuánto tiempo tengo? Quería aplicarse en YouTube. ¿Qué quería aplicar? Quería sumar. Un chanta este Lucas. Dios mío. ¿Cuánto tiempo tengo? Dice. Hola. Hola. ¿Quién habla? Florian, de Lanús. ¿Qué haces, Florian? ¿Cómo te va? Todo bien. Estoy escuchando acá, queriendo participar. ¿Cuántos años tenés, Florian? 20. Perfecto. ¿Qué nombre, no, Florian? Perdón, perdón, Florian. ¿20 años el nombre es Florian? ¿No? Florian. Tanguero, ¿no? De la familia Tanguera, ¿no? Ah, olvídate. Muy bien, muy bien. Bueno, dale, Florian, vamos. Pregunta. ¿Quién era el director técnico de Racing el día que Licha López hizo el gol de chilena sobre la hora en la cancha independiente? Dale. Criticado por un montón, el de Tera Facundo Tava. ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Muy bien! Bueno, pasaste el filtro. Pasaste el filtro. Pasaste el filtro, Florian. Bueno, ahora tenés que adivinar el nombre de la bolsa. ¿Me podés hacer una pregunta a mí? Que yo te puedo responder sí o no. Y en base a eso vos tenés que decir algún nombre. Un nombre de un jugador de Racing que participó entre el 2010 y el 2019. Venga, vamos. ¿Participó en alguno de los dos campeonatos que ganó Racing? No. Giovanni Moreno. No. No, maestro. No, maestro. Un abrazo. Chau, maestro. Chau. Chau, chau. Este, ya tienen ahí un cachito más, ¿eh? Ya van sacando un cachito más, ¿eh? Ya van teniendo alguna pregunta. ¿Participó en los campeonatos de alguno de los dos campeonatos? No. No. Racing campeón. No. ¿Está bien? 11, 53, 82, 35, 0, 1. Esto es Esperanza Racingista, programa especial, concurso, ganate el pantalón de Nerido Vingues. Vamos. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Sí, José Luis. José Luis, ¿de dónde sos? Gerli. José Luis de Gerli. ¿Qué edad, José Luis? 62. 62. 62. Perfecto. Entonces, vamos con el equipo de José. O no, vamos a hacer una pregunta distinta. A ver. El Coco Basile y el Panadero Díaz no arreglaron sus contratos y se fueron de Racing en el año 71 a dos equipos distintos. ¿A qué equipo fueron Basile y el Panadero Díaz? No son el mismo equipo, ¿eh? No. Ahí uno lo tengo, pero el otro no lo tengo, la verdad. Creo que Coco fue a Racing de Córdoba. No, 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 no. No, no. Ah, no, Racing de Córdoba fue más adelante, ¿no? No, no, te estoy hablando como jugador, cuando estaba jugando jugador. Perdón, 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 como jugador, entendí cómo hizo el técnico, perdón, perdón. Como jugador, el Coco fue a Huracán. Perfecto. ¿Y el Panadero? Ahí me mataste. El Panadero, ah, el Panadero Atlético de Madrid. Ah, después, primero fue un equipo de acá de Argentina. No te lo puedo creer. No, el equipo de Argentina me mataste, me mataste. Pensé que ya había ido directamente al Atlético de Madrid, que... No, no, señor. Quedó libre en Racing y jugó seis meses en un equipo grande de la Argentina. En un equipo grande de la Argentina. Pues ya dijo, ya se equivocó. No, se lo dijo el Atlético de Madrid. Sí, no, no, está bien. Estaba rumbeado, estaba rumbeado. Ya, mirá, en estudio ya te lo voltearon. Ya está. Decime, por lo menos si me saco la duda, ¿quién fue el equipo? No, no, pero te doy la posibilidad. Es un equipo grande. ¿Un equipo grande? ¿Equipo grande de San Lorenzo? ¡Sí, señor! ¡Correcto! Jugó San Lorenzo. Bueno, ayudí. Bueno, dale. Vamos, José Luis. Dale, a ver, nombre de la bolsa. Dale. Es un jugador, porque no lo estaba escuchando, no lo podía comunicar. ¿Qué tengo que decir? Es un jugador que está entre el año 2010 y 2019. ¿Y alguno hizo alguna pregunta y ustedes contestaron? Una única pregunta fue recién si había salido campeón con Racing. Y dijeron Gio Moreno, ¿no? Y dijeron Gio Moreno y dijimos que no. ¿Pero que había salido campeón con Racing en ese jugador? Dijimos que no. No, dijimos que no. Ah, que no, que no. Escuchame. ¿Y es volante? ¿Volante? No. 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 No es volante. ¿Degantero? Es una sola pregunta. Ah, bueno. Jugador, no salió campeón con Racing. No sé, le tiro una, porque es medio difícil. ¿Teo Gutiérrez? No, no es Teo Gutiérrez. Chau, José Luis, un abrazo. Chau. Chau, que estés bien. Bueno, ahí llegan, ¿eh? Teo, Gio. Están diciendo, ya dijeron los dos colombianos. No era ninguno de los dos por ahora. 11, 53, 82, 35, 0, 1. Vamos a meterle patas, ¿sí? Vamos un poquito más rápido para la respuesta. Vamos, dale. Hay 40, 41 personas. 41 personas, así se dice, que están ahí en nuestro canal de YouTube. Participando. Se pueden llevar el pantaloncito de Neri Domínguez. ¿Saben cuál es? A ver, lo tenemos por acá, el pantaloncito, ¿no? A ver, ¿está o no estaba? Sí, aquí está, mirá. Le voy a mostrar la imagen. Mirá, ahí lo tenés. Ese es el pantalón que te vas a llevar. El de Neri, que jugó contra Independiente, ¿sí? Así que, nada, participá con nosotros dejando tu mensaje. No, ya me estaba equivocando cuando se fue el programa. Llamando por teléfono y respondiendo las preguntas, ¿eh? Las preguntas de Esperanza Racingista. Primera pregunta, el filtro con Zanoli. Segunda, el nombre de la bolsa. Vamos, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Habla Marcelo de General Pico. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Marcelo. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Bien? ¿Cuántos años tenés, Marcelo? Muy bien. 6-5. Perfecto. 65, vamos. Pregunta, filtro. ¿Quién fue el capitán del equipo de José? Qué fácil. Oscar Martín. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Una fácil. Muy bien. Hice una fácil, Zanoli, ¿eh? Ya me tiró dos fáciles. La de la chilena y la de Licha y esta. Dos fáciles son. Ya le está empezando a picar el bagre. Ahora viene la de Chile. Marcelo. 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 Vamos. Cuente. Pregunte. A ver, vamos. ¿Ese jugador fue el delantero? El delantero, sí. Bueno, me lo pongo. No es Tego Gutiérrez, no es Tego Areno, ¿no? No, está bien. No, no. Claro. Dale. ¿Luguercio? No es Luguercio. No es Luguercio. Un abrazo grande. Gracias. Chau, Marcelo. Chau, que estés bien. Estuvo cerca, ¿eh? Más o menos. Más o menos. Sí, por ahí. Más o menos. No, no tanto. Bueno, vamos. Otro más, dale. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Se va el pantalón de Eneri? ¿Se va el pantalón de Eneri? Hola, hola. Sí, ¿tu nombre? Gonzalo, del lugar. ¿Qué haces, Gonzalo? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. ¿Ustedes? Excelente. Gana Racing. Esté vivo. Me dan bien los análisis de que hago. Así que estoy contento que quede este día. Gonzalo. ¿Cuántos años tenés? 35. Bueno, pregunta filtro del señor Zanoli. Vamos, 35 años. Upa. Es vieja, pero es fácil, ¿eh? A ver, dale. ¿Cuál fue el único jugador del equipo de José titular que no hizo goles en ese campeonato? En el campeonato que salió campeón. Es fácil esa. Uy, me mataste ahí. Cejas. Uno solo que no hizo goles. Pero pará, pará. Dijo Cejas. No está mal tampoco. No, por eso. No está mal tampoco. No está mal tampoco. No era lo que estábamos esperando. ¿Qué hacemos con eso? Nos cagó, ¿o no? No sé, bueno. Bueno, ¿qué pasa? Está bien, tiene razón. ¿Pasó? Pero era un jugador de campo, ¿no? Era un jugador de campo. Era un jugador de campo. Lo que pasa es que la pregunta que hicimos no dijimos jugador de campo. Pero bueno, está bien. Pero bueno, no importa. ¿Qué pasa? Cejas, está bien. Está bien. La Teresa de Tosanoli dice acá. Qué mala gente. A comerla. Está bien, está bien, está bien. Bueno. Todo bien. Sí, sí, la tengo mal. Bueno. Nombre de la bolsa. Pregunta y a ver si entra. A ver, dale. Luciano Loro. No, dijimos que era delantero. Dijimos que era delantero recién, Gonzalo. No, qué boludo. No escuché esa parte. Estaba llamando por el video. Escuché que no era mediacampista. Y aparte, pará. Y la otra dijimos que no salió campeón con Racing. Ah, ah, ah. Bueno. Un saludo. Un abrazo. Chao, chao, tío. Chao, chao, chao. Venía mal, Luciano. Sí, sí, venía mal. Venía robando el Crucio. No quiso barcar. No quiso barcar con la de cejas. Está muy bien. Chao. Bueno. Che, mucha gente, ¿eh? Mucha gente le... No en el chat de YouTube, sino en la radio. Todavía en la radio. Mucha gente todavía en la radio. Que están escuchando el sorteo. El concurso, mejor dicho. No es sorteo. Esto es concurso. Bueno. 11-53-82-3501. El filtro es Anoli. Y la segunda pregunta es el nombre de la bolsa. Tenemos el pantalón de Neri Domínguez. La gente llama, participa. Hola. Buenas noches. ¿Quién habla? ¿Qué tal? Gustavo de Flores. ¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Bueno. Bueno, vamos a repetir la misma pregunta anterior. No, no, no. No, no, no. ¿Sabés por qué? Ya la respondieron todas en el chat de YouTube. Está toda respondida. Por todo lado. Entonces no. 80 veces. Pasamos a otra. Sí. Entonces ya pasamos a otra. Sí. Bueno, vamos a decir que el único jugador que no hizo goles en el equipo de José fue Oscar Martín, ¿no? Martín. Sí, de campo. Sí, sí, sí. Pregunta. ¿Cuántos partidos jugó Rueda en el equipo de Mostaza? Entrando desde el banco, ¿eh? Ojanot. El titular no fue ninguno. Entrando desde el banco. Claro. ¿Cuántos partidos jugó Rueda? Dos. ¿Cuántos? Dijo dos. Dos, correcto. Es correcto. Dos. Muy bien. Gustavo respondió bien. Le falta el nombre de la bolsa. Pregunta y después tira nombre, amigo. Venga. ¿Le hizo un gol a los vecinos en algún clásico? No, 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 no le hizo ningún gol a los vecinos, no, no, no. Me la juego. Erwin Ávalos. No. Pero es anterior al 2010, este grupo. Sí, es entre el 2010 y el 2019. No, Erwin Ávalos no es. Maestro, te mandamos un abrazo, gracias, ¿eh? Gracias, hasta luego. Chau, 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 chau. Bueno, sigue la gente queriendo participar. 11 53 82 35 01. Es la pregunta filtro de Sanoli para poder jugar por el nombre de la bolsa. Se lleva en el pantalón de Neri Domínguez, que jugó contra Independiente. Hay que preguntar, hay que responder bien. Vamos, vamos, vengan, vamos. Llamen. Hola. Hola, Rama. ¿Quién habla? Hola, Cristian de Barracas. ¿Qué haces, Cristian? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Excelente. ¿Cuántos años tenés, Cristian? 23. 23. 23, la de Cristo. Vamos. Pregunta. ¿Cuántos partidos dirigió Arras y Nisqia? ¿Cuántos partidos dirigió Arras y Nisqia? Cinco. Muy bien, correcto. Muy bien. Cinco. Muy bien. Pasa el filtro y llega al nombre de la bolsa. Es el participante número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El noveno. A ver, pregunta. A ver, ¿tiene una pregunta, amigo? Hágalá. Venga. Tire. ¿Es un delantero de las inferiores? ¿Surgió de las inferiores? No. No. No, no. Bieler. No, no. No, no. Pará, me voy a fijar, eh, porque no me acuerdo qué puse. ¿Dónde está? Decido que sí. No, este no es. No, porque vos te volvés antes de la bolsa. Fíjate bien, capaz de decir. Para ver. Ah, esta, mirá, una foto de cuando tenía pelo largo. Mirá. Una credencial cuando fui a la cancha de San Lorenzo. Acá tengo la cédula verde de la moto. ¿Dónde está el nombre de la bolsa, che? Acá está. El Taca Bieler. El Taca Bieler. El Taca Bieler. Muy bien. Muy bien. Bien, Cristian. Bien, Cristian, querido. Muy bien, en el Taca Bieler nomás. Un crack. Cristian, te vas a llevar el pantalón de Nery Domínguez. ¿Tienes sensaciones, por favor, después de este momento glorioso que estás atravesando en tu vida? No, he estado escuchando hace rato el programa. Y después me decí que habían abierto el sorteo. Concurso, en realidad. Y bueno, después el laburo se estaba escuchando y... Y pude concretar. Te faltó decir, y pude concretar. Sí. ¿Yo te digo gracias o decís gracias a vos? Y listo, ya está. Sos un jugador de fútbol, maestro. Gracias, gracias. Sí. Yo me pongo el casero y listo. Me pongo el casero. Está muy bien, está muy bien. Bueno, nada, felicitaciones. Sí, ni más ni menos. La verdad que... Si vas a la cancha el sábado, pregúntale. Claro. ¿Vas a la cancha el sábado? ¿Cómo van a ir con eso? Sí, sí. ¿Vas a la cancha el sábado? Bueno, dale. Todo junto. Hacenos un favor. Haceme un favor, por favor. Te lo pido ahora mismo, cuando puedas. Dejá un mensaje en el WhatsApp de la radio, que es el 11... A ver, te lo vamos a escribir acá, para que lo veas también. Cosa curiosa. Después adelantás y te fijás. ¿Qué es el WhatsApp? Ahí está. Ah, perdón, lo saqué yo. Ahí está, ahí está, perdón. Es el 11-32-32-22-66. Nos mandás un mensaje, Cristian Barracas. Últimos tres números de tu documento, Cristian. 5-7-3. 5-7-3. Bueno, ahí va a quedar registrado tu teléfono y ya nos contactamos con vos para que te podamos... Nos encontramos después en la cancha. ¿Qué parte de la cancha vas? A la 12. En la puerta 12. Bueno. Está bien. Nosotros entramos por la puerta 17, así que seguro nos vamos a cruzar por ahí en el playón. Quedá tranquilo. Dale. ¿Te arrepentiste el WhatsApp? El WhatsApp, sí. Está, mirá, está en el canal de YouTube. Después, si querés, adelantalo y lo vas a ver. Pero ya está ahí, lo dejamos en el canal de YouTube. 11-32-32-22-66. Sí. Ahí está. Perfecto, gracias, Ricardo. No, por favor. Cristian. Te felicito. Un abrazo grande. Te felicitamos, la verdad. Te amo. Un abrazo de gol. Un abrazo de gol. Chau, 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 chau. Un abrazo de gol, un abrazo de gol. Sí, señor. Un abrazo de gol de Racing. Eso se va a hacer para los martes. Bueno. Está Kavieler. ¿Eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Me quedé sorprendido con la foto. No sé dónde estaba. Las cosas que tenía. Mirá. Mirá la foto de esta. Por Dios. Mirá. Mirá el pelo largo que tenía. Se parece a tu hija. Se parece a una de tus hijas. ¿Sí? No, no sé. No sé. Puede ser. Yo qué sé. Mirá todo el pelo que tenía. La corté la foto. Había alguien acá apoyado. Hay un corte. Chau, 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 adiós. Chau, chau, adiós. Bueno, señores. Agradecido por la llamaría nuevamente. A ver, a ver, a ver, a ver. Dale. ¿Alguno tiene ganas de boludear? No sé. Ah, no. Pero parece que tiene que ir el operador. Este. Bueno, perdón. A ver. Pregunta, pregunta. A ver. Pregunta. A ver. ¿Cómo se llamaba el colombiano que jugó en Racing en el 2014? Que jugó muy poquitos partidos y fue integrante del equipo que salió campeón. Ay, ¿cómo se llamaba este? Winston Rentería. No. El Guasón. El Guasón Rentería. Muy bien. Guasón Rentería. Muy bien. Ahí está. Guasón Rentería. Perfecto. A ver más. Más. A ver más. Vale, que tengo ganas de jugar yo ahora. ¿A qué equipo brasileño fue vendido Roberto Perfumo? Por Racing, obviamente. Uy, pará. Me parece que fue el gremio. ¿Puede ser el gremio? No, no. No. No, no. No fue. No era un equipo de Aguyo. No. Era un equipo de San Pablo. No, tampoco. De San Pablo no, tampoco. Fue a jugar un equipo de Río de Janeiro. Fue un equipo de Río. ¿No? ¿No fue Fluminense? ¿No? No. No me acuerdo. Equipo de Velo, Horizonte. ¿Al Cruzeiro? Sí, señor. Al Cruzeiro. Mirá. Mirá vos. ¿Te quedaba una más por ahí o no? A ver. Creo que no. Lo que pasa es que... No, no dijimos cuántos goles había hecho Leo Torres. Hizo dos goles Leo Torres. Hizo dos goles. El chico que respondió dijo tres. Hizo uno a Calleres y otro a Chicago. Se acordaba bien que habría sido uno a Chicago. Otra pregunta que no contestamos. Ah, sí. Le dijimos que el Racing sumó más puntos. El equipo en el torneo 2014 de visitante de local. 22 contra 19. Y no sé si alguna más no contestamos. Ah, ¿cuántos partidos perdió Racing en el 2014? En el campeonato que ganó, ¿no? ¿Cuántos partidos perdió Racing en el 2014? Estoy queriendo recordarme con quién perdió. Perdió uno muy feo, te lo digo. 4 a 0 con Tigre perdió. Sí. No sé con quién más perdido. Bueno, perdimos con Independiente, ¿no? Que prefiero salir campeón que ganar el Clásico. Da igual. Creo que esos dos. No sé si alguno más, ¿eh? Dos o tres, no más de eso. ¿Cuatro? ¿Con quién más perdimos? Yo no me acuerdo. ¿Cuántos partidos perdió? A ver. No, ya que no me acuerdo ahora, ¿eh? Pero perdió cuatro. Ah, ok. Está bien, está bien. Che, acá el amigo Coiro dice, me dice, Cruzeiro, no sabés que es un juraco a rama, no. Yo por eso no puedo concursar. Sí, yo no. Algunas cosas ciertas, no. No, no. Algunas cosas ciertas, no tanto. Bueno, Sanori, te mando un abrazo grande. Mañana, no. Pero el viernes estamos otra vez por acá. Viernes lo que contamos. Acá dice que perdimos con Rafaela y con Lanús. Con Rafaela, que ¿sabés quién hicieron los goles? Yo te digo quién hicieron los goles. A ver, dale. Rafaela. Increíble, pero real. ¿Qué? Uno lo hizo Paul Fernández y el otro lo hizo el chino Víctor. Madre mía. Un partido que el Racing lo recontra peloteó. No sé si te acordás que se perdió 800 millones de goles y lo terminó perdiendo. Un partido injusto total, total. Justicia total. Qué lastio. Bueno, un saludo a Ariel Gutiérrez. Y con Lanús, perdió. Perdió con Lanús. Perdió con Lanús. Con Lanús, sí. Ahí también nos dicen que perdimos con Lanús. Ariel Gutiérrez, justamente, nuestro compañero que está escuchando y que obviamente no puede participar del sorteo por el pantalón. Obviamente. Se perdió el pantaloncito, Ariel. Sí, ni él y tampoco ni Nacho Bergliano. Hoy me vino con el merecimiento. Yo me lo merezco porque es tanta... No, no. Un carajo, Nacho. Andá a laburar, ¿sí? Y nada, no participás. Bueno. Nacho, gracias a mí. Tiene la camiseta de Racing del 2001. Gracias a mí la tiene, ¿eh? Esa. No sé si la conserva, pero la del equipo que nos regalaron ese día en la cancha. Chau, chau. Bueno, seguí el operador. Nosotros también. Hasta el viernes. Chau, gracias por acompañarnos. Hasta el viernes con Sanoli. Hasta mañana conmigo. Gracias por estar acá con nosotros haciendo el concurso por el pantalón de Nelly. Espero que se lo ganó. Le quede bonito. Le quede pintado el cuerpo. Y, bueno, nada. Felices de que nos acompañen siempre en nuestro canal de YouTube de Esperanza Racingista. Van a haber más sorteos. Van a haber más concursos. Van a haber más cosas como siempre acá en el canal de Esperanza Racingista. En Racing 24, en la radio de Racing. Así que quédense con nosotros que hay un montón de cosas más. Chau. Adomani. Chau, gracias. Gracias. Desde Avellaneda y para todo el pueblo racingista, transmite Racing 24. La única radio dedicada 24 horas a tu misma pasión. No, 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 no Gracias.